Y es la auténtica de Jerez Aquí estoy, mirando hacia la nada en mi habitación Sonando a cada instante en tu dulce voz Tu piel, tu olor, que celebran los latidos de mi corazón Eres para mí, el aire que respira y que me hace vivir En un río de agua fresca, en la un día de abril Eres mi existir, no hay duda que estás hecha para mí Eres el remedio perfecto para curar mis defectos Un beso, un te quiero, me lleva en el cielo Solo verte soy feliz Cariño mío, eres tú mi destino Cambiaste mi vida desde que estás conmigo Como tú, no hay nada igual Siempre te voy a amar Cariño mío, son tus labios de abrigo Que calientan mi cuerpo en las noches del río A tu lado yo quiero estar Esta vida y otra más Hasta la eternidad Eres el remedio perfecto para curar mis defectos Eres el remedio perfecto para curar mis defectos Cariño mío, son tus labios de abrigo Cariño mío, son tus labios de abrigo Que calientan mi cuerpo en las noches del río A tu lado yo quiero estar Esta vida y otra más O hasta la eternidad Cariño mío, son tus labios de abrigo 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 Cariño mío, son tus labios de abrigo